Cerca de 1,7 millones de estudiantes regresaron este lunes a clases en Cuba en la reanudación del curso 2021-2022 tras la pausa por las vacaciones de verano. Esta vuelta al colegio ha sido una prioridad para el gobierno, consciente de la grave crisis económica que atraviesa la isla. El regreso además se da después de un periodo estival que ha estado marcado por los constantes apagones cada vez más frecuentes y prolongados. De acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica Cotejados por EFE, ha habido cortes en el suministro en 60 de los 62 días de julio y agosto. Desde agosto, en La Habana se programan cortes de 4 horas de 10 de la mañana a 2 de la tarde, un horario que evidentemente afectaría a las escuelas. En las demás provincias las afectaciones son mayores. A la crisis energética se le suma la económica y que también ha estado presente entre las preocupaciones en este regreso a clases. Las autoridades han asegurado en las últimas semanas que los estudiantes contarán con los materiales básicos para lo que resta del curso. La inmensa mayoría de las escuelas son públicas y el Estado se encarga de proveer. Este lunes marca la última etapa de dos años atípicos en las fechas de los ciclos escolares por la pandemia, así lo han asegurado las autoridades educativas, quienes apuntan que será en 2023 cuando se retome la normalidad. La ministra de Educación aclaró que el uso de mascarilla no será obligatorio en esta etapa.